Verlo, hacer lo que ama hacer, pues yo creo que es lo más importante en la vida de ver a sus hijos, hacer lo que ellos aman hacer. Este galanazo de Televisa se esfumó de la empresa hace aproximadamente 8 años, después de una serie de escándalos donde aseguran, él terminó siendo vetado. Ahora William Levy reapareció en TV Azteca, luciendo irreconocible y con una fuerte confesión. Estamos hablando del todavía guapísimo actor cubano William Levy, aunque el listrion regresó en este 2021. Luego de años y años de ausencia para protagonizar Café con Aroma de Mujer, se dice que William de Plano ya perdió su papel como galán de telenovelas durante una entrevista con distintos medios de comunicación. El actor se sinceró y nos platicó realmente cuál fue el motivo por el cual él se alejara del medio. Sí, ya me tomó un buen descanso, estuve con mis hijos, con la familia, entonces... El cubano manifestó que todo este tiempo se lo dedicó al 100% a su familia, las personas más importantes que existen en el mundo para él. Aunque sí destacó que en pocas semanas él regresará a los sets de filmación. William dijo que durante este descanso la pasó muy bien, que está muy contento, pero ahora está regresando con todo a las pantallas. Preparando varios proyectos que son de serie además, serie y películas, entonces... Como era de esperarse, los reporteros le preguntaron a William Levy acerca de su hijo, Christopher Alexander, después de que el joven tuviera un incidente cuando estaba manejando un carrito de golf. Christopher Alexander tuvo que ser operado de emergencia, pero afortunadamente el joven se ha podido recuperar favorablemente. Y William está súper feliz con esto. Una experiencia muy dura y muy difícil. Creo que todos aprenden, ¿no? Entonces hemos aprendido mucho esa experiencia que pasó. William contó que ya ha pasado poco más de un año y cinco operaciones que tuvo su hijo. Por supuesto que debió ser algo muy difícil para él. Y debió de estar con el Jesús a la boca todo el tiempo. Aún así, Christopher ya regresó a hacer lo que él más ama, que es el béisbol. Y como buen padre amoroso, William Levy está súper contento de verlo realizar este deporte. Hacer lo que ellos aman hacer y lo que los hace felices. Entonces, muy agradecido con el público. Por último en esta entrevista, William Levy aprovechó las cámaras y micrófonos para agradecerle al público por tantos mensajes de apoyo y cariño que recibieron. Mientras su hijo Christopher había tenido ese incidente y se estaba recuperando del mismo. Sin embargo, a quienes de plano no le agradó, como se veía el actor cubano, fueron a los conductores de Ventaneando, Pedro Sola, Pati Chapoy y Daniel Bisoño, quienes lo señalaron fuertemente por su físico. Pedrito Sola dijo que en vez de que el carrito de golf le cayera al hijo del actor, le cayó a William Levy en la cara. Que de un momento a otro le llegaron los años encima. Como era de esperarse, tanto Pedrito Sola como Daniel Bisoño le recordaron a William Levy. Ese pasado donde sacaron unas fotografías, donde podemos ver a William Levy en una situación bastante íntima. Literalmente, ambos dijeron que salía William Levy en calzones transparentes. William Levy aseguró que este regreso es lo suyo, que él está listo para entrar a las pantallas, asegurando que tiene muchísimo que agradecer por lo profesional y por su vida privada. Después de un larguísimo descanso, él ya está listo para trabajar. Asimismo, se encuentra mucho más tranquilo después de que su hijo Christopher se encuentre al 100% después del incidente que vivió. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.